Oh, me falta el aire, y el corazón tucum, 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 tucum Y ahora, todo pasa muy chola, en ráfagas descargo a todos esos balandros hasta que ya no escupe la pistola. Y el corazón, tu-bum, 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 y la bala, pa-ca-un, pa-ca-un, pa-ca-un. Y el corazón, tu-bum, 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 y la bala, pa-ca-un, pa-ca-un, pa-ca-un. Yo no veo la rechera mientras en la acera calgo, escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo es confuso, escucho, we-we-we-we-we-we. No veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuché nada más que un profundo silencio. Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume. Se empezaba a ver atrás, no dejaré que me abrume el fuego. Seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude porque me halaron pa' atrás. Cayendo en pica, montañas negras de azufre con un olor a mierda. Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo. Me esperaban, no me respondían nada. Almas, el barco golpeaban. Él me llevó donde Cerbero. Que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero. Si no ves de esta forma, pude tener suerte irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Me desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidiría mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesino, te quemarás por siempre, por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II. Presuntos de la Dilama, Calcinao Jomao, los difuntos de Ferry, McConaughey y Beethoven juntos. Me asombro mucho saber que estaban aquí, John F. Kennedy, Lenin, Mahoma y Joseph Smith. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yacetar Arafat, Cristóbal Colón. Isabel de Inglaterra, transformada en perra de snuba. Supe incluso que estaban Bolívar y Buda. Son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena en el infierno. ¿O es que en algo fueron malos? Por algo están aquí, aunque no lo acepten. Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. Recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. Obviamente un cuento, pero inteligente para irme de este infierno. Infierno literalmente. Vociferé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces. Hasta que un día apareció un viejo contraje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba. Pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además, había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo. Empieza antes que nada te maldigo. O hacer que sufras el peor de todos los castigos. ¿Cómo te atreves a retarme en castellano? Y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado. Con más razón tú deberías avergonzarte. Perder un combate con un homo sapien. Además te explico. Se llama Venezuela donde nació este tipo. Y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo. Lo vino los idiomas, los modos, la historia. Incluso sé lo más recóndito miedo de tu memoria. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas. Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos. Pero yo te mataré con más odio para ser justo. A mí tú no me engañas, me dio que el adversario. ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones. Dejen muchas de tus canciones. No entienden nada los humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia es para desahogar por dentro. Como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes. Eres un imitador como tu voz. La cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean. Pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cogea. Me has conmovido ahora que te conozco más, Adanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, es más. Esta es mi voz que Dios me dio de don. Para tenaz usar la cual daga en tu corazón. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe. Y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. Dudar y no creer es algo muy distinto. Y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí. Que reyes sabrán mucho, pero siempre tienes que ir a ti. El corazón du-gum, 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 du-gum.